El rol de la mujer es muy importante en la familia. Ahora, dadas las circunstancias de la vida moderna, la mujer también tiene que salir a trabajar. Y uno siente que hay poca ayuda por parte del Estado para esas madres que tienen niños pequeños. Los niños tienen que esperar a tener 7 años para poderlos mandar a la escuela. Todo el tema de la preescolaridad es tremendamente costosa. Y lo caro que es. Y las madres se sienten desesperadas y a veces dejan a los niños en lugares cuando no tienen la abuela. ¿Qué planes tiene usted y qué opina usted sobre este problema que le toca a todas las mujeres en esta ciudad? La educación de nuestros hijos es bien importante. Y ya los estudios dicen que si un niño llega al tercer grado sin poder leer, no va a poder aprender como los demás aprenden. Sabemos que la parte más clave para un estudiante son los primeros 10 años de vida. Mi mamá es maestra de escuela pública, escuela de los grados elementales. Yo entré al primer grado ya leyendo porque ella me enseñó cómo hacerlo. Y eso me ayudó toda la vida porque siempre estábamos avanzados y eso pasó con todos los hermanos míos. No era que yo era más especial que el que estaba al lado mío. Era que mi mamá sabía cómo enseñar eso porque ella es maestra y entendía que tenían que entrar a ese nivel para poder seguir adelantando. Entonces, ¿qué haría? ¿Qué ideas tiene usted con respecto? La educación, sí, con la educación empezó en los tres años. Y hay que apoyar programas como el Head Start que coge familias que no pueden pagar y coge a esos hijos y le enseña. Y esos son, hay que coger esos programas que ya trabajan y a ver si podemos expandirla. Hay que apoyar nuestras bibliotecas y a ver cuáles son los programas que puedan poner las bibliotecas públicas. Entonces, cuando yo estaba en la asamblea y todavía estoy ahí como subrepresentante a nivel de la ciudad completa, en mi segundo año trataron de cerrar bibliotecas en la ciudad de Busto. Y nosotros cogemos el liderazgo en contra de esa decisión y ganamos. No cerramos, no perdemos ninguna biblioteca. Más todavía estamos ahora aumentando la cantidad de bibliotecas. ¿Por qué? Porque una familia puede ir. Una familia latina debe entender que puede ir a su biblioteca al lado de su casa. Y ahí hay gente que le puede ayudarle a los hijos a aprender a leer, a usar las computadoras y todo eso de gratis. Y hay que apoyar esos recursos. Entonces, en tema de educación, digamos, de usted ser electo alcalde de Boston, ¿usted piensa que hay programas que se pueden hacer más fuertes, que se pueden expandir, como este programa de preescolaridad? Y hay que estar seguro que también para todo el mundo no importa la economía de la familia. Porque puede ser muy costoso. Hoy en día es bien costoso buscar el cuido. Y después encima que sea el cuido que también enseñe a los hijos. Hay que expandir eso para que sea hasta de gratis para que no puedan pagar. Los planes míos, primero, yo asistí a mi graduación en la escuela pública. Todos los hermanos míos, si somos cinco, fuimos a la escuela pública de Boston. Yo no tengo hijos todavía, pero todos los sobrinos y sobrinas que son de edad de escuela están en las escuelas públicas. Entonces, mi mamá, mi hermana y mi esposa, maestras de la escuela pública, yo entiendo muy bien. O sea, para usted la educación es verdaderamente importante. Sí, mi familia. Y sería una de sus prioridades como alcalde. Tiene que ser una prioridad. Porque nosotros somos más del 40% de la escuela pública, son latinos. Más del 40%. Es el número que sigue aumentando. Estamos ya en el punto que casi la mayoría de los que asisten a la escuela pública hablan otro idioma que no es inglés. Casi la mayoría. Estamos en un momento que ya estamos más la mayoría que los padres de los que asisten a la escuela pública. Están hablando otro idioma que no es inglés. Entonces, la escuela pública para algunas personas es una opción, pero para nuestra comunidad es la única opción. La única opción. Y si dejamos que la escuela pública sean de segunda o tercera clase, estamos diciendo que nuestros hijos son de segunda o tercera clase. No son. Son de primera clase. Y vamos a estar seguros que tanto como yo me gradué de la escuela pública y recibí una educación buena, que todos aquí entran. ¿Y qué en concreto cree usted que debe cambiar para que eso se logre? Yo creo que tenemos que estar seguros de que tenemos dos adultos en cada clase, por lo menos en las edades elementales. Dos maestros. Dos adultos. Adultos. Puede ser un maestro entrenado como maestro y un asistente, pero dos adultos para poder bregar. Porque si hay unos hijos son en la clase, y eso pasa ahora con mi esposa y mi hermana, que son maestros. Si hay unos hijos son en la clase y están ahí solas, no pueden enseñar. Ahora tienen que bregar con la situación. Yo escuché que usted en una oportunidad tenía la propuesta, o no la propuesta, la preocupación, mejor dicho, de que a pesar de que la gran mayoría de los estudiantes son latinos, hay muy pocos maestros latinos. Y que por lo tanto, y usted tenía una postura que me pareció muy interesante, y es que necesitamos más maestros latinos, no por el simple hecho, sino porque el maestro es un modelo para la persona, para el niño. Cuando el niño ve a un maestro, una persona en autoridad, que es de su propia cultura, ellos entienden, yo también puedo ser. Entonces usted trataría también con el caso de... El plan incluye más maestros de... sean negro, asiático, latino. O sea, de las minorías. De las minorías. 87% de las escuelas públicas son... son o negro, latino o asiático. 87% Y los maestros deben ser parte de... para que el niño vea que ello también puede ser. Puede ser lo que quieran. Puede ser maestro, doctor, abogado, político, ingeniero, reportero. O sea, que vean, pero tienen que verlo para entenderlo. Segundo, estamos hablando de presentar en las escuelas públicas estudios latinos, estudios africanos, y estudios asiáticos, para que el estudiante entienda que nosotros también tenemos. Para que el latino entienda de quiénes son los Mayans, y quiénes son las Tecas, y quiénes son los Incas, que son gente, que... civilizaciones que existían por muchos años, pero no se hablan y no se estudian. Segundo, tengo un plan para estar seguro que enseñen finanzas en la escuela pública, para cuando uno esté en la escuela superior, llegando a los 18, que uno debe hacer la decisión, que van para la universidad o van a trabajar. O sea, que sepan sacar las cuentas de un negocio, básicamente, contabilidad y finanzas, claro. Si no tienen finanzas, van a estar en deuda, van a estar atrás, y no van a poder seguir para adelante, y yo creo que debemos enseñar eso. Yo aprendí las finanzas, pero aprendí en la universidad. Yo quiero que se lo enseñen a la escuela pública. O sea, un cambio de pensum. Sí, finanzas, estudios latinos, más maestros de la comunidad enseñando, y más enfoque con nuestros hijos que entiendan que la universidad está ahí para ellos también, que ellos también pueden estudiar la universidad y cómo hacerlo, porque muchos no saben ni cómo hacer las aplicaciones, y hay que sentarse. Yo tendría una clase completa de cómo aplicar para la universidad cuando ya tú estás entrando... Bueno, de hecho, en muchos colegios privados eso lo hacen, ¿no? Obligado. Obligado. O sea, enseñarte cómo aplicar para una universidad. Sí, porque eso hay que aprenderlo, y cómo aplicar para las becas. Es un concepto difícil. Delay, cómo aplicar para las becas, cómo escoger cuáles son las escuelas, cómo escoger lo que uno quiere estudiar. Si uno no le enseña a esos nuestros hijos, no van a saber hacerlo, y estamos perdiendo muchos hijos, nenes, que son bien inteligentes, latinos y latinas, bien inteligentes, que no van a la universidad. Y además, ya que estamos en el tema de educación, trabajo, ¿qué propuestas tiene usted para...? Lo más importante que existe en este mundo es poder trabajar para mantener su familia. Yo tengo un plan ahora. En la ciudad de Boston, nosotros, el presupuesto es 2.6 billones en lo que gasta la ciudad de Boston. Entonces, esos son las escuelas, la policía, los bomberos, los parques, la calle. De esos 2.6 billones, ahora que estoy hablando contigo, ahora, si no estás trivita, tenemos un billón de dólares depositados en bancos. No le preguntamos a los bancos si ellos prestan a los pequeños empresas, si prestan a los que quieren comprar casas, si se aseguran que la gente no está pagando 13, 14, 15% al mes de interés en la casa y están pagando los 3 o 4% que el mercado ahora mismo está cobrando. No le preguntamos si tienen gente que vive en Boston trabajando para ello. No le preguntamos nada de eso. Y le damos un billón de dólares del dinero que viene del pueblo. Lo que yo quiero, el plan mío dice, ese billón de dólares solamente van a los bancos que trabajan en nuestra comunidad, que crean trabajos en nuestra comunidad, que ayudan a abrir negocios en nuestra comunidad. ¿Esos bancos son cuáles específicamente? Ahora mismo el dinero está en el Banco Bank of America y está en Citizens ahora. Y el plan mío le haría que ellos digan cuál es su plan. Para devolver esos recursos a la comunidad. A la comunidad, para crear trabajo en la comunidad. Son un billón de dólares. Todos los bancos del mundo quieren parte de eso. Y hay que usar ese dinero para mejorar la comunidad. Yo diría de esta forma, si usted fuera una billonaria, los bancos estarán afuera de tu casa tratando de ganar tu negocio. Y tratarán de ganar negocio por decir, mira lo mucho que yo puedo hacer por ti. Bueno, la ciudad de Boston es ese billonario. Y los bancos tienen que decir, mira lo mucho que yo puedo hacer para los residentes de esta ciudad. Es la misma idea. Y dígame, concejal, ahora en serio, ¿por qué cree usted, en qué momento usted pensó que al salir, ¿fue antes de que se retirara el alcalde Menino o usted iba a correr de todas formas independientemente si el alcalde Menino se hubiera vuelto a lanzar? Es una buena pregunta y esto toma, es un proceso de decidir. Primero hay que estar seguro que la familia esté apoyando esto. ¿Su familia lo está apoyando en esto? ¡Oh, mira! Ahora, cuidado. Sí, sí, sí. Yo digo que no va a hacer campaña de la madre, a lo mejor mami va a ir a hacer campaña. A lo mejor no vamos con ella. Sí, sí. Pero, y por ejemplo, este sábado, que esto se... Ah, este sábado. Este sábado vamos a estar en Villa Victoria. A las 10 de la mañana todos están invitados a esta ley. Mi mamá va a venir. Va a estar allá. Y vamos a ir a tocar puertas para sacar, para colectar las firmas para tener la papeleta y para hablar con los votantes, para que sepan que queremos el apoyo de la comunidad latina en esta campaña. Alcalde, ahora fíjese una cosa, porque hay cosas que ha hecho, y permítame que yo insiste en esto, hay cosas que el alcalde ha hecho muy bien, por ejemplo, el tema de Boston Verde, o sea, todas las cosas que se ha hecho en esta ciudad para temas de clima, de ecológicos, o sea, el programa de paneles solares, de las bicicletas, etcétera, etcétera. ¿Usted tiene una posición en ese tema ecológico de Boston que le ha puesto a la vanguardia? Sí, primero, nosotros presentamos que ahora se recicla en las escuelas públicas. O sea, cuando un estudiante está en la cafetería y tiene su botella de plástico, ahora se recicla, esa fue legislación mía. Se recicla ahora en los parques, estamos presentando en este año que vamos a reciclar en los parques que antes no se hacía, estamos hablando de cómo limpiar el ambiente, el aire. Muchos no saben que nosotros vivimos en una ciudad que está arrancado el tercer peor de los Estados Unidos en el tema de la calidad del aire, y eso causa asma. Muchos de nuestros hijos tienen asma. Los padres tienen que entender que parte de la razón por la que nuestros hijos tienen asma es por el aire que respiramos todos los días, y yo tengo planes ahora para cómo vamos a limpiar el aire para que eso no pase, tanto que me pasó a mí, que yo tengo asma toda mi vida. Son cosas así. Y el alcalde, he sido un líder y he cambiado en los 20 años que era alcalde la forma de pensar en Boston y podemos ser más todavía. Bueno, ahora vamos a parar eso, vamos a ser más todavía. Vámonos entonces aquí a un corte y ya regresamos con Fede y Cerrollo, ahora candidato alcalde de Boston. Ya venimos. Y desde unos años tres días. Y es bueno. Y es Belilio. Y es bueno. Y es bueno. Y yo creo que está tan Spin solo. Y�에서. Y, vamos a ver bers dingen. Vamos a abrir el善ings. Y yo creo que está tan bien. Y creo que está en estas botas. ¡Gracias!